Que tal amigos, saludos. Aquí tenemos este 2009 Cadillac CTS. Les vamos a mostrar como cambiar el soporte de la flecha cardal, del drive shaft. Al principio del video les voy a dejar el sonido que hace o porque es que lo estamos cambiando. Ya hice un video sobre eso, lo voy a subir al canal o ya lo van a encontrar en el canal. Este es el soporte que vamos a cambiar porque trae como a la mitad del carro. Esta flecha tiene entre la transmisión y la parte de atrás donde pega. Trae como una cruceta y pues trae un soporte de esos. Y el soporte de ahí pues se le acabó la goma. Lo que hace que no pegue metal con metal. Y total que pues cada vez que lo arranca, cada vez que le pisan al acelerador. A unas 20 o 30 millas por hora le das un pizón bueno y empieza el tac 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 abajo. Y pues bueno, eso es lo que vamos a cambiar ahorita. Y ahí vamos. Empieza el caballo a trotear. Ok, aquí lo vamos a hacer de la manera más fácil. Dejen les muestro donde está para que se den la idea. No hay más que entrar aquí abajo. Pues ya tenemos el carro aquí en las torres. Miren, este soporte es el que se daña. Miren, cuando aceleran, como hace presión el carro, hace esfuerzo pues. Entonces hace esto. Y pues pega, se escucha allá arriba y todo. Y pues este es el que vamos a cambiar. Ok, y lo vamos a hacer de la manera pues más sencilla. Sin necesidad de tumbar el mofle. Porque para esto pues se tiene que tumbar el mofle. Y aquí trae un protector para el calor. Un shield. Que allá lo tengo ya aventado. Nada más va agarrado con unos clips de, de este, de plástico. Ok, entonces nosotros quitamos el, el tumbamos el mofle. El mofle lo tumbamos de allá atrás. Lo desenganchamos de unos ganchitos. Ahorita se los muestro. Cayó el mofle. Y entonces ya pudimos sacar el shield. Lo sacamos, el protector. Y ya vamos, y tenemos acceso para el, 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 el soporte. Porque el, el, el soporte está, el, 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 el shield. Y después está el soporte. No se puede ver. Pero bueno. Ok. Aquí. Lo vamos a zafar de la parte de atrás. El, la flecha. De ahí. De la parte, esta es la parte trasera del carro. Lo vamos a zafar. Vamos a quitar, vamos a quitar tres tornillos. Que lo haga, lo, lo sujetan de ahí. Y después. Para no, para no tumbar todo el mofle. Que sería, pues un, un problema, ¿verdad? Ay, que me acomodo aquí. Aquí es donde está el catalítico. Este. En la parte de arriba. Aquí está la parte de enfrente. Miren. Esos tornillos son, los estamos quitando con un T45. Son de, de estrella. Son de estrellita. Aquí está, miren. Con una extensión más o menos de unas treinta. ¿Qué serán? Pues está larga. Una extensión. Unas, muchas extensiones para que salga hasta acá. Y, y sea más fácil. Lo estamos haciendo con la pistola de impacto. Que ahí está. Pero, pues con una matraca también se puede. Ok. Vamos a retirar. Son dos, cuatro, son seis tornillos. Que, que sujetan la. A ver, Regina. A ver si le puedo rozar aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí se ven. Son seis tornillos. Que la sujetan. Aquí de la, donde está la transmisión. Hacia la parte de atrás. Entonces, para no tumbar todo el mofle. Lo que estamos haciendo. Pues con la, con la extensión, ¿verdad? Nos traemos, agarramos el tornillito. Y con la pistola de impacto. Desde acá nos la estamos trayendo. Igual con una matraca lo pueden hacer. De otra manera. Pues tendrían que tumbar el. El, el, el mofle. Todo completo. De aquí. Este tornillo que está aquí. Y otro que tiene del otro lado. Quitan ese. Igual del otro lado. De la misma manera. Pero no queremos correr el riesgo. Que se quebren. O simplemente. Eh. Creemos que esto es más fácil. Es más fácil. Y pues bueno. Aquí. Entonces ahorita lo vamos a. A quitar eso. Vamos a quitar estos tornillos. De aquí. Que sujetan el. El soporte. Y vamos a sacar la flecha para atrás. Ahorita les muestro. Como se. Como lo estamos haciendo. Aca le pongo. Pausa esto un poquito. Ok. Es nada más que no les mostré. La parte de atrás del mofle. Como lo tumbamos. Ok. Ya estoy acá en la parte de atrás. Miren. Aquí está. El final del mofle. Estos piquitos. Van metidos en unos soportes de goma. Que lleva. Que lleva aquí. Miren aquí tiene el. El hoyito. Nada más con una. Una. Una barra. Es un desarmador largo. Ya hacen presión. Y sale. De igual manera. Acá está otro. Tienen en cada lado. Y acá está otro. Miren. Bueno. Estos de aquí salen con la mano. Este. Pues nada más le hicimos presión con esta barra. Miren. Con esta barra. La agarramos de. De esta manera. Nos apoyamos aquí del mofle. Lo recorremos así. Y salió. Igual de. De este lado. Y cayó el. Cayó el. La. La. Esta. Todo el mofle. ¿Verdad? Y ahí. Pues nos da espacio. Para manipular el mofle. De un lado a otro. Nos da poquito espacio. Para meter la pistola. La extensión. Y agarrar los tornillos. Bien ahí. Y pues bueno. Eso es lo que llevamos. Esto ahorita. Y. Pues creo que es la manera más fácil. Y este es el soporte. Miren. Todo lo del. La goma esta. Fue la que. La que se. Se rompió. Se despegó del. De esta parte. Pues. Es lo que. Lo que hace esa. Esa vibración. O ese golpe. Teo. Y pues bueno. Vamos a. A reemplazarlo. Vamos a tumbar la flecha. Ok amigos. Pues aquí estamos retirando los. Los tornillos. De la parte de. De atrás. Y. Pues estoy usando un dado especial. Estos. Estas tuercas. Son diferentes. Miren. Si pueden ver. Esta. Y esta. Pues son diferentes. Miren el dado. Estoy usando un. Es. E20. Viene siendo como un E15. Pero. O no se en que. Como vengan estos dados. Pero las cosas. Estudiesen un E20. Y. Aquí. Pues estamos sacando. De uno por uno. Miren este. Queda muy flojito. Pero aún así. Me está sirviendo. Aquí. Hay que sacar. El. El primero. Que queda. Aquí en la parte de abajo. Después. Hay que ponerle neutral. El. El carro. Le damos vuelta. Al. A la. A la flecha. Cuando colocamos. El otro tornillo. Pues en esta misma dirección. Y lo sacamos. Para más fácil. Y pues. Aquí vamos. Miren. Ya salió uno más. Aquí. Pues tiene que. Acá. Aquí. La. Las matracas. Pegan aquí. A ver. Le di mucho. Va a tocar meterlo un poquito. Para sacar la matraca. Tiene que ser un dado cortito. Aquí no puede ser. Dados. Dados largos. Aquí sacamos la matraca. Y pues ya le. Lo sacamos con la mano. Miren. Porque. Pega aquí. Con la matraca. Y pues no nos deja sacarlos. Miren. Tengo aquí unas diferentes. Pero. Esta también gordita. De aquí. Entonces no tenemos. Mucho espacio. Ok. Entonces. Esta lo vamos a poner en neutral. Para sacar el. El otro de acá arriba. Bueno. Pues aquí está el. El primo. Con la matraca. Miren. En el otro. Ahí salió. Este. Estamos usando el T45. Para sacarlos. Miren la extensión. Hasta donde llega. Está por acá. Si miren. Miren. Acá donde está el soporte. Como estamos usando la pistola. Pues entre más cortita sea la extensión. Más. Más agarre tiene. No chicotea tanto. Y ahí pues. Está alcanzando el primo. Con la. Con la mano. Y ahí pues. Los vamos a sacar por completo. Bueno. Pues aquí se retiraron los tornillos. Ahorita con un 15. Está retirando el. El soporte aquí. Ahí cayó el soporte. Y. Ahora sí. Vamos a. Ya tiene que salir la flecha. A ver. Aquí la vamos a. Ahorita si no sale así. Con un desarmador. Le vamos a hacer. Presión hacia afuera. Y tiene que salir. No creo eh. Se mete por adentro aquí. No se mete. No es que por ahí. Hay que quitarlo. A ver. Ahí va saliendo la flecha. Para atrás. Aquí. Como no la bajamos. Aquí. Para despegarla. Y aquí. Pues eso. Un problemilla. Hay que pegarle. Con un martillo. Un cincel. Un marro. Lo que sea. Empujarlo. Hacia la parte de atrás. Ok. Si se batalla un poquillo. De igual. En esta. En esta parte de aquí. También. Retiramos los tornillos. Si está pegado. Ahí tiene un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Este pequeño. Así es de que. Hay que. Si hay que hacerle. Bastante fuerza. Con el. Con el. La. La barra. Apoyense. De los. De los tornillos. O simplemente. Háganle bastante. Bastante. Fuercita. Ahí. Con una barra. Un desarmador largo. Lo que tengan. Háganle. Mucha. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Ok. Y pues bueno. Ya salió la barra. Y ahorita les mostramos. Como desarmarle. Allí. Y cambiar el soporte. Bien amigos. Pues aquí ya la tenemos. Miren. Aquí. Pues. Le batallamos un poquito. La verdad. Porque esta es un poquito. Diferente a las. A las otras. Aquí. Pues está conectada. Pues de esta manera. ¿Verdad? Aquí se le salió. El. 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 Pero bueno. Está conectada así. Quitamos los tornillos. Que van. Que van aquí. Le pegamos con. Con un martillo. O algo. Para acá. Salió esta parte de aquí. Que se queda. Se queda pegada. Así. ¿Verdad? Ok. Entonces. Esto va hasta acá adentro. Lo único que hicimos. Ya cuando despegamos. Esta parte. Pues queda. Así. Queda así metida. En estos. Estos engranes. Ahí van los engranes. Miren. Lleva un. Un seguro. De esta manera. Aquí. Hay que. Aquí. Hay que retirar este. Ok. Ok. Enfocó. Este. Este seguro. Hay que quitarlo. Y una vez que quitamos este seguro. Ya. Le pegamos. Estamos pegándole. Con un desastre. Con un martillo. Para acá. Pero. Pues si tienen un puller de estos. Es mucho mejor. Ahora te mostramos el. El puller. Y. Y pues ya. Ya salió esta parte. Sale para acá. Ok. Es nada más que. Este seguro lo voy a poner aquí. Para que no se. No se nos vaya a perder. Ok. Entonces. Esta parte de aquí. Nada más. Con un desarmador. De igual manera. Le hacen. Le hacen presión para acá. Está dura. No sale tan. Tan fácil. Ya sale. Se lo voy a poner. Lo voy a poner acá. Ahorita. Ya vamos a sacar. Esta parte de aquí. Que viene siendo. La. El soporte. Miren. Así tiene que quedar. Ok. Entonces. Ahorita sacando. Esto para acá. Ya vamos a poder meter el. Poder meter el. El soporte. Ok. Queda de esa manera. El mismo. Ok. Entonces. Aquí. Pues nomás le vamos a dar. Le vamos a hacer palanca. Hasta afuera. O con el puller. Ahorita con el puller este. Le vamos a. Lo vamos a sacar. Ya salió amigos. Miren aquí. El primo Mauricio. Con el. Con el cincel. Claro. Le echamos. WD-40. Aquí un ratito. Para que. Se consumiera. Alojar ahí. Miren. Con un cincel. Tres martillazos. Dos y salió. Miren. Dos aquí. Dos acá. Y salió. Ahora sí. Vamos a. Meter la nueva. Ahora sí. Ahora sí. Con un. Álgole. Vamos a pegar aquí. Un tubo. Primo. Un tubito. Un dado. Vamos a buscar. Un tubito. Lo que nos dé. Por aquí. Pues. Así se puede. Estirar. Bien. Como pudieron ver. Pues aquí. Bueno. Como pueden ver. Ya lo tenemos listo. Aquí. Y al momento de poner esta parte. Hay que pegarle. Hay que tratar de que la. Donde va el clip. De seguridad. No salga. No salga mucho. Para afuera. Hay que agarrar un dado. Cuando lo pongan. El engrane. Agarrar un dado. Y pegarle. Agarrar un dado. Para que. Para que baje. O sea. Darle martillacitos. Despacitos. En cada lado. Ya cuando lo tengan. Bien centrado. Entonces. Con un dado grande. Te pegan. Y. Y pues ya. Es. Entra. Hasta el tope. Y ahorita. Pues como vieron. Ahí Mauricio. Lo estaba poniendo. Los tornillos. Y pues ya quedó listo. El soporte. Ya está. También. Ya está todo. Entonces ahorita. Pues nada más. Lo vamos a. Lo vamos a poner. Lo único. Hoy vamos a rehusar. Estas. Que tiene. El soporte viejo. Estas cosas. Y esta también. La rehusamos. Porque la nueva. Pues. Salió un poquito. Diferente. Entonces. Pero ya está listo. Entonces ahorita. Nada más. Lo vamos a instalar. Pues aquí ya lo pusimos. Amigos. Miren. Aquí está Mauricio. Ponemos los tornillos de acá. De la parte de. De enfrente. Y. Y yo ya le puse los de aquí atrás. Todavía no se los aprieto. Solamente se los. Se los pusimos. Miren. Ahí pueden dar vuelta. Ahorita. Ahorita los vamos a. Los vamos a apretar bien. Y pues bueno. Aquí estamos. Hay que poner. Hay que meter primero. La parte esta de atrás. Ok. Y ya después. Se pone la. Se monta la. La parte de enfrente. Para más fácil. Aquí para. Para que tengan. Para que no batallen. De la parte del medio. Nada más atornillen. El. El soporte. Miren. A ver si lo puedo mostrar. Aquí están los tornillos. Están. Y del soporte. Fueron los primeros. Que pusimos. Y así. Pues ya no. Ya no se cuelga. Nada aquí. Ya queda fijo. Y así podemos. Trabajar en los. En las orillas. Ok. Entonces vamos a apretar. Todos los tornillos. Ok amigos. Pues ya quedó. Aquí puesto. El. El soporte. Nuevo. Ya lo apreté. Ya nomás. Nos vamos a poner. Su. Su protector. Este. Y ahorita vamos a. Acomodar el mofle. De atrás. Y es todo. Ok amigos. Pues ya. Ya quedó. Ya está apretado. Todo. Ya nomás. Aquí el primo anda. Recogiendo todo. Ya pusimos el. Los mofles. Ya están. El mofle. Ya está agarrado. De igual. Del lado. Del. Del chofer. Y el lado. Del. Del copiloto. Pues ya quedó. Vamos a. Vamos a prenderlo. Vamos a calarlo. A ver si. A ver si funciona. Y pues bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Cuídense. Y nos vemos la próxima. Bueno amigos. Pues aquí ya lo prendimos. El carro. Miren. Vamos a dar una vuelta. El ruido. Pues se los voy a mostrar al principio del video. Como le hacía. Miren. Ahorita ya vamos aquí. Vamos a 40 millas. El ruido se le quitó. Entonces. Era el soporte del. Del. Drive shaft. De la. De la flecha. Era el problema. Entonces. Pues asunto solucionado. Y como les comenté al principio. Pues si les gustó. Espero les haya gustado el video. Nos regalen un like por ahí. Se suscriban al canal. También ahí voy a subir un video. También ahí voy a subir un video. De abajo. Que pegaba en el. En el. La base del. De la camioneta. Del carro que diga. Y pues bueno amigos. Cuídense. Y nos vemos la próxima. Ahora sí.